Cada idea, cada objeto de la realidad está ilustrado por el pensamiento de algún escritor. Los llamados grandes escritores son los que ilustran la consistencia de los conceptos, en suma la consistencia de las culturas. Eso también tiene su traducción en los bustos que adornan ciertas grandes bibliotecas. Los escritores, digamos, como los que sostienen el fundamento de una cultura, de una lengua, de un propósito, de una identidad. Pero no son los escritores, son sus obras. Y sus obras hacen una especie de ejército silencioso que siempre está presente para decir algo, algo que se opone quizás a la vocinglería del discurso de los otros ejércitos o de los otros propósitos políticos y sociales. En este caso estamos hablando, desde hace ya varios años, de Jorge Isaacs. Y el recuperarlo de este modo, con una intención específica y de indagar, constituye ante todo un acto de justicia poética, diría yo. Un acto de justicia poética en relación con lo que puede estar significando y lo que puede haber significado la irrupción de un escritor que a través de su obra y de su acción ilumina algo que nosotros todavía seguimos tratando de entender. La obra de Jorge Isaacs en sí misma es un objeto de indagación, de trabajo. En estos simposios se ha avanzado sobre este particular, en este último también incluso ayudado, su sostenido por la publicación del conjunto de la obra que ha realizado la maestra María Teresa Cristina. Pero esto es lo fáctico del acontecimiento. Lo que es más importante es el significado del acontecimiento. Es recuperar no sólo la obra de Jorge Isaacs, sino a través de ella tratar de indagar en un momento muy especial de formación de la cultura colombiana, en particular en el Valle Caucana. Pero esto la limita porque creo que se expande esa acción, esa significación se expande a toda la cultura colombiana y también latinoamericana en momentos en que la constitución de los países, la constitución de la identidad era laboriosa, complicada, dramática, trágica inclusive. Entonces, esta persistencia en volver a la figura de Jorge Isaacs en esta obra que está dirigida, sostenida casi maniáticamente, por decirlo de alguna manera, por nuestro querido amigo Darío Henao, yo creo que tiene en parte este sentido en el que yo estoy tratando también de intervenir de una manera un poco más marginal que la de los especialistas que van a ilustrarnos todos estos días, pero que lo hago entonces con mucho gusto y agradezco profundamente que me hayan incluso invitado a decir estas pocas palabras para, en fin, abrir un poco lo que va a pasar estos días. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Gittrich. Para dar apertura oficial al Noveno Simposio Internacional Jorge Isaacs, recibamos a su director, el profesor Darío Henao Restrepo. Bueno, bienvenidos a todos y a todas, a los invitados internacionales, nacionales, a los estudiantes que van a pasar por aquí. Y obviamente este es un simposio que tiene 61 participantes y por eso quisimos que fuera transmitido por las nuevas tecnologías que son las del streaming por internet y por el canal telepacífico con el apoyo de la UETV de la Universidad del Valle. Nos estarán viendo muchas personas y además los diferidos y todo lo que se haga aquí será subido al centro virtual y a las páginas de la Universidad del Valle para que sean un importante repositorio para muchos investigadores. De tal manera que la apuesta es a que estos sean materiales que queden para uso de profesores, de investigadores, de estudiantes, no solamente en el país, sino en muchos ámbitos internacionales. Quiero decirles, por ejemplo, que María tiene dos traducciones al chino, tiene una al japonés, tiene traducciones a las lenguas occidentales, a todas, y eso hace que existan todavía muchos trabajos y muchos intereses académicos, investigativos alrededor de la obra de Jorge Isaacs. Esa sería la primera cosa que quería compartirles. La segunda es mostrarles aquí rápidamente que lo que empezamos en el 2003 con el Grupo de Narrativa Colombiana, de rescatar como se merecía la obra de Jorge Isaacs, este año queda culminada. Y ahí sí tenemos que reconocerle el apoyo a la Universidad Externado de Colombia, a su rector de la época, el doctor Fernando Inestrosa, ya fallecido, y al rector de la Universidad del Valle de la época, el doctor Iván Ramos Calderón, que apoyaron el trabajo silencioso, paciente de casi tres décadas de la profesora María Teresa Cristina de la Universidad Nacional. Si no hubiese sido por el trabajo de María Teresa, paciente, tesonero, desinteresado, no se hubiese podido culminar este trabajo, la obra completa, sólo está faltando el último volumen, el de la correspondencia, que ya está en la fase final por el externado. Y esto, ¿por qué es importante? Porque ahora sí el mundo, tanto nacional como internacional, tendrá acceso a toda la obra de Jorge Isaacs y a facetas poco conocidas, como señalaba el señor rector, el teatro. En el primer simposio llevamos a las tablas Paulina Lamberti, en este Emi Robsart, y seguramente en momentos posteriores vamos a llevar los montañeses de Lyon, porque el teatro de Isaacs, que fue hecho antes de los 20 años, explica muchísimo del talento y de la maestría exhibida por Isaacs para escribir María. Ese ejercicio previo del teatro fue muy importante para Isaacs, traducir ingleses y franceses y hacer una adaptación como por ejemplo la que vamos a ver esta semana de Emi Robsart, es digna de ser mencionada en todos los ámbitos, porque de Kennyworth, la novela de Walter Scott, hubo dos adaptaciones, una de Víctor Hugo y otra del joven Jorge Isaacs. El maestro González Puche dice que ambas son excelentes y que la adaptación de Isaacs no tiene nada que deberle a la de Víctor Hugo, incluso con soluciones muy brillantes, si comparada con la de Víctor Hugo. Y otra cosa que vamos a hacer para cerrar este simposio el viernes 27, como ya señalaba el señor rector, es la ópera Isaacs. Aquí tenemos a su compositor, el profesor Alberto Guzmán, quien hizo esta bella obra con textos de un escritor nuestro, un profesor de la Escuela de Estudios Literarios, Edgar Collazos, que presentó esta semana una bella novela sobre Isaacs en Tierra Extraña y con la puesta en escena del laboratorio escénico de la Universidad del Valle dirigido por Alejandro González Puche. O sea, es también un esfuerzo del talento que hay aquí y creo que es un acontecimiento para la cultura de este país. Esperemos que pueda haber una caravana Isaacs, no solamente por las principales ciudades de Colombia, sino sueño no de que podamos hacerla en Buenos Aires, por qué no en Puerto Rico, por qué no en Cuba, en tantos países en México, en tantos países en donde Jorge Isaacs es tan querido. Mucho más de lo que nosotros pensamos, Isaac es un hombre que logró una trascendencia y un reconocimiento internacional. Por lo demás, quiero en estas palabras de bienvenida decirles que las distintas facetas que van a ser tratadas por 61 investigadores con algunas actividades descentralizadas a la Biblioteca Mario Carvajal, a la Biblioteca Departamental y al Centro Cultural de Cali en la red de bibliotecas. Pues van a permitir que los públicos asistentes, no solamente por las nuevas tecnologías y la televisión, sino a estos eventos puedan tener acceso a las distintas facetas de Isaacs y ese es el propósito que nos hemos planteado. Yo creo que con esto ponemos las bases sólidas para que Colombia tenga una valoración, una interpretación de aquí en adelante como se merece Jorge Isaacs. Creo que ahora sí tenemos todas las condiciones. No hay, por ejemplo, una biografía exhaustiva sobre Jorge Isaacs. Tiene que haber algún estudiante de doctorado, un joven que esté dispuesto a dedicarle ocho, diez, quince años a que haga una gran biografía de Jorge Isaacs, que es un personaje extraordinario. Como decía Otto Morales Benítez en la conferencia inaugural hace doce años, Isaac, ese político desconocido, él decía entre más conozco a Isaacs, más lo admiro, más me impresionan las facetas de este hombre, algunas de ellas desdeñadas por razones políticas, porque se volvió liberal radical cuando venía de unas élites conservadoras caucanas. Pero eso hoy lo podemos mirar de otra manera, de manera más densa y darle a eso la importancia que tiene. Van a haber varias ponencias aquí sobre ese aspecto que algunos biógrafos tradicionales consideraban como cosas menores. El tomo de la educación, por ejemplo, es una belleza, es uno de los proyectos, como sostiene María Teresa Cristina en un bello ensayo sobre el tema, es uno de los proyectos más avanzados que hubo en Colombia sobre la educación, la educación laica, la educación para las mujeres, la educación técnica, la educación para el trabajo. Lo que pasa es que en la Colombia del siglo XIX plantear esas cosas era muy difícil. Bueno, estas son muchas de las cuestiones que serán tratadas acá en el simposio. Estamos preparando una cosa que nos interesa muchísimo y que lo probamos ahora en la Feria Internacional de Cali y es los desarrollos interactivos con la novela. Fue un suceso entre los niños, la cacería del tigre, pero puede ser también la travesía del Dagotan, puede ser también la salida de Nay de África. Y se pueden hacer cantidades de desarrollos con las nuevas tecnologías, con los métodos interactivos para que la novela llegue a otros públicos. Ese, por ejemplo, es un reto de investigación que tenemos. No termina con esta… los especialistas alimentan esto, pero tenemos que pensar seriamente en cómo bajar los desarrollos que se hacen en la educación superior, en los doctorados y en las maestrías a los sectores de la educación media y a los sectores de la educación primaria. Ese es un tema fundamental y creo que hay algunos desarrollos ya que lo permiten y sobre todo en el tema de las nuevas tecnologías. Esa es la razón de ser del Centro Virtual Isaacs, un centro que surge por Isaacs. Cuando terminamos el primer simposio pensamos, bueno, y esto se puede quedar solo en el libro de memorias y más nada, pues vimos la experiencia de Madrid con el Centro Virtual Cervantes, con el que vamos a estar encadenados, con la Biblioteca Nacional, con la Biblioteca Luis Ángel Arango y con otras bibliotecas del mundo, de tal manera de que nuestra literatura pueda ser conocida. Y lo que dice sabiamente mi amigo Noé y mi maestro Noé G. Trick, gran estudioso de la literatura latinoamericana y cuyo ejemplo deberíamos de seguir en Colombia porque está culminando la historia crítica de la literatura argentina, una obra extraordinaria que los colombianos tenemos que hacer en su momento, ya que tenemos algunos desarrollos investigativos con maestrías y doctorados en este campo. Entonces, el Centro Virtual surge precisamente para eso, para que utilizando las nuevas tecnologías podamos llegar a todos los públicos y acompañar. Yo cuando voy a algunos pueblos del Pacífico me da mucha satisfacción ver que hay profesores que hacen tareas, que hacen exposiciones, utilizando el Centro Virtual, utilizando los programas que hemos hecho de televisión casi 280, que es un repositorio del mundo cultural nuestro, utilizando los textos que hemos hecho. Por ejemplo, en el caso de Isaac va a estar completa toda la recepción crítica de Isaac, porque ese es el propósito de esto. Bueno, y para terminar, pues darles la bienvenida y decirles que esto se ha podido realizar gracias al apoyo de la Universidad del Valle y al rector, compañero de generación, que nos ha dado todo su respaldo para que esto pudiese ser una realidad por todos los esfuerzos, a Telepacífico y a muchos otros que no puedo nombrar, ya han sido mencionados, porque este es un esfuerzo que vale la pena. Y creo que de esta manera Colombia, desde la Universidad del Valle, le da a Isaacs el reconocimiento y el homenaje que se merece por ser el gran fundador de la literatura colombiana. Muchas gracias. Esta transmisión se está viendo vía streaming y gracias al apoyo del canal regional Telepacífico, a través del canal del Centro Virtual Isaacs y del noveno simposio Isaacs, que se abrió para que puedan acceder a estas informaciones en distintos contextos, precisamente para dar cumplimiento a uno de los objetivos, que es allegar el conocimiento en torno a la obra de Isaacs a los niveles de formación media y básica. En el marco del simposio, el miércoles 25 de octubre, en el Teatro Jorge Isaacs, como lo reseñaba el profesor Darío Benao, el Laboratorio de Artes Escénicas de la Universidad del Valle llevará por primera vez a las tablas Amy Robsart la adaptación que el joven Isaacs hiciera de Kenilworth, de Walter Scott, dirigida por el maestro Alejandro González Pucci. Asimismo, para clausurar este evento, el 27 de octubre en el Teatro Jorge Isaacs y el domingo 29 en el Teatro al Aire Libre Los Cristales, se hará el estreno de la ópera Isaacs, compuesta por Alberto Guzmán, con guión del escritor Edgar Collazos, quien además presentará su novela sobre la vida de Isaacs en Tierra Extraña. Esta ópera también cuenta con la participación del maestro Alejandro González Pucci. Y como también lo mencionábamos, hay una programación descentralizada desde hoy hasta el próximo viernes, que se podrá apreciar en la Biblioteca Departamental, en la Biblioteca Mario Carvajal de la Universidad del Valle y a través de streaming. Bueno, le solicitamos a ustedes que se queden aquí con nosotros, esperando a las diez y media en punto, arrancamos la transmisión en directo a través del canal regional telepacífico de la primera mesa que tendrá Darío Henao Restrepo, director del Centro Virtual, y a la profesora María Teresa Cristina. Que tengan feliz mañana. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bienvenidos a la transmisión de la versión número 9 del Simposio Internacional Jorge Isaacs, el creador en todas sus facetas, que se realiza en Cali del 23 de octubre al 27 del mismo mes. Vamos a empezar la mañana de hoy en este evento con una mesa que contará con la presencia del profesor Tarío Henao Restrepo, director del Centro Virtual Isaacs, organizador y Isaacs, organizador del evento, y María Teresa Cristina, profesora investigadora de origen italiano, quien ha dedicado más de 30 años al estudio y la compilación de la obra completa de Jorge Isaacs. Bienvenidos a esta transmisión. Esperamos que sea de su agrado y que ustedes puedan disfrutar de todos los contenidos de una semana cargada de muchísimo conocimiento en torno al escritor colombiano más importante en el siglo XIX. Bueno, María Teresa, vamos a hablar muchísimo alrededor de la obra completa de Jorge Isaacs, que nos lleva a la vida de Jorge Isaacs, a muchas de sus facetas. Y la primera pregunta que quiero hacerte es que nos cuentes un poquito cómo fue esta idea de hacer la obra completa y todo lo que la precedió, porque fueron muchos años de parte tuya bregando a que esta obra pudiese ser publicada. Bueno, la historia es larga. Ponte. Sí. Me creo en la más cerca. Bueno, la historia es bastante larga, pero espero no aburrirlos demasiado. Mi interés por la literatura colombiana comenzó cuando estaba haciendo la tesis de licenciatura en la Universidad de Los Andes en los años 60. Entonces, comencé trabajando con la novela que partía, que dividía en dos prácticamente la literatura colombiana, que era la renovación de la narrativa colombiana entre los años 50 y 60. Quise continuar después con el siglo XIX. Hubo varias vicisitudes. No fue posible iniciar una investigación bastante ambiciosa que había proyectado. Entonces, años después, se decía que había manuscritos de Jorge Isaacs en la Biblioteca Nacional. Decidí investigar y ahí empezó la historia. Efectivamente, ya están los manuscritos y descubrí no solamente la poesía, sino también las obras de teatro. Empezó la transcripción de los manuscritos. Y poco a poco empecé a investigar la prensa. Y por esa época yo pensaba que podía llegar a cinco volúmenes la edición de la obra de Isaacs. Después, a medida que fui investigando, me di cuenta que iba aumentando. Se me iba creciendo el trabajo. Decidí entonces primero transcribir los manuscritos. Y al transcribir los manuscritos me di cuenta que era necesaria una edición crítica de la poesía. Muy mal conocida, parcialmente conocida, mal editada, con muchas erratas. Entonces, decidí entonces también hacer otra edición crítica de la poesía, de la María. Ya existía una excelente de McGrady. Sin embargo, si hacía la edición crítica de la poesía, había que hacerlo también de María. Imposible dejarla por fuera. Las diferencias con McGrady no fueron muchas. Entonces, llegó luego el teatro y a medida que seguía trabajando, encontraba más material, muchos poemas en la prensa. Y entonces ya vino el trabajo de escritos varios, sacados de periódicos y la reedición de la Revolución Radical de Antioquia, a las tribus indígenas del Magdalena, la educación, que fue para mí una revelación. Bueno, el gran empuje que alcanzó a tener en el Estado, durante la época del federalismo, en el Estado del Cauca, la entusiasmo por la educación popular, a la cual participó Jorge Isaacs como superintendente de Instrucción Pública. Acaba de salir el volumen de periodismo, también este aspecto, pues desconocido de Jorge Isaacs. En el volumen de periodismo, Isaacs trabajó durante tres periodos de su vida en la prensa. Inicialmente como redactor del periódico La República, publicó en 1867, inmediatamente después de la publicación de María, que fue recibida con gran entusiasmo y admiración por el público bogotano. En ese periodo, Isaacs era todavía un… pertenecía al Partido Conservador y se fundó la República con el ideal de refundar la República después del golpe contra Mosquera, de mayo del 67. Hay mucha armonía inicialmente con los periódicos republicanos, el que participaba José María Samper, poco a poco se va a… a medida que los conservadores van ganando las elecciones, en Cundinamarca van surgiendo disidencias, divergencias, no sólo con los republicanos, sino también van surgiendo tendencias distintas dentro del mismo Partido Conservador, que en esa época era representado por Carlos Holguín, quien estaba haciendo sus primeras experiencias políticas en el Cauca y en Colombia, en Cundinamarca. Se sepa… La República quiere ser un periódico independiente, conservador, dentro de la corriente conservadora, se reconoce conservador, pero independiente y no quiere recibir órdenes de maestros. Termina renunciando, hubo divergencias internas en el partido y Jorge Isaacs termina renunciando a la redacción de la República para dedicarse por un par de años a la política y de ahí es cuando se produce ya la ruptura con el Partido Conservador. Vuelve al periodismo ya en el periodo radical con el periódico El Programa Liberal de Popayán, en el año 75, durante la época en que dio la gran batalla por la educación popular, por la fundación de escuelas nocturnas, etcétera, pues todo lo que se ha recogido en el volumen de instrucción pública. Y también al mismo tiempo que ejerce como superintendente de instrucción pública del Cauca y dirige el periódico oficial del Estado. Colabora con el programa liberal periódico fundado por César Conto, presidente del Estado del Cauca y primo hermano de Jorge Isaacs. De manera que son dos caras de la misma actividad, las que desempeña en ese periodo del 75, que terminaba con la guerra civil del 76. Son dos caras de la misma actividad, una en el escolar y la otra en el programa liberal. Luego, ya después de dedicarse otra vez a la política, vuelve a dedicarse al periodismo, ya en el año 79, cuando asume la dirección de la nueva era. Ya en época de crisis, de radicalismo, crisis que vive muy intensamente Isaacs y que lo llegará al final a ese acto desesperado de encabezar la revolución radical en Antioquia. Bueno, ahí están recogidos los editoriales y los artículos que publicó en ese volumen de periodismo. Salta el volumen de correspondencia personal y falta por… Ya ahí vamos a necesitar mucha ayuda aquí de los vallecaucanos que deben tener por ahí engavetadas muchas cartas de Isaacs, porque María Teresa ha hecho un trabajo minucioso de buscar cartas en todo el país. Recientemente nuestro amigo el historiador Alberto Mayor encontró una de cuando trabajó Jorge Isaacs en el camino de Buenaventura, encontró 29 cartas que van a ser incorporadas a este volumen y que muestran precisamente una faceta que nadie conocía y era cómo pensaba y qué le tocó hacer en esos meses, casi un año que estuvo trabajando en el campamento de la víbora en el trazado del camino de Cali a Buenaventura. De todas estas cosas que llama María Teresa nos ha hecho aquí una genealogía general para que nuestros asistentes y oyentes tengan una visión de lo que hay aquí. Vamos a ir desglosando. Pero antes vamos a ver una nota para ir ilustrándole a ustedes y a los televidentes algunos aspectos de los cuales vamos a seguir conversando aquí con María Teresa Cristina. La publicación de María y la fama de la novela taparon la creación teatral y la creación poética de Isaac porque generalmente los lectores lo han conocido como un novelista, no como un poeta. Y desde luego cuando uno aborda la poesía de Isaac uno se sorprende de encontrar un poeta maduro. Es una poesía que está instalada siempre en el pasado, en el recuerdo. Al ver y al leer Amy Robsart nos hemos dado cuenta, digamos, como de las fortalezas que tiene Jorge Isaacs. Es un dramaturgo realmente muy bueno. La vergüenza que nos da a todos los colombianos es que solo 150 años después la saquemos del cajón y la pongamos en escena. Generalmente es un poeta de la imagen y del ritmo. Lo que logran en el lector es una pátina. Es una pátina que le da algo, como que uno no notará mucho pero no siente el efecto. Es que casi toda la literatura de Isaac, incluso la del teatro, está hecha en la vocación. Los personajes que configura de alguna manera Isaacs son maravillosos. Hay un, digamos, el gran antagonista de la obra, que tiene un apellido muy vallecaucano, Barney, pero escrito con B pequeña. El Barney, que es el malo de la obra, es un personaje casi como de dimensiones shakesperianas. Recordemos que él a los 17 años había traducido ya la obra de Byron, o por lo menos mucho de la obra de Byron y de los románticos ingleses. Y yo creo que ahí es donde él advierte la posibilidad de la imagen y la vocación. Y el reto de él es pasar, pasar este tipo de narraciones inglesas al Valle del Cauca, a la vocación del paisaje y que las cosas sucedan en ese paisaje. Y que el paisaje hable, el paisaje hable sobre lo que está sucediendo al personaje. Siempre hay una enfermedad, siempre hay que partir, siempre hay que buscar un médico, siempre hay que los amantes están separados, que es otra cosa, están juntos pero están separados. Yo solamente diría que aquí es mucho más fuerte la presencia de un antagonista que no la hay en María, digamos como un gran antagonista más que el amor mismo. Bueno, María Teresa, esta nota nos permite hablar de algo que es muy importante y te voy a hacer dos o tres preguntas al respecto. Y es sobre el teatro de Jorge Isaacs, que es un teatro, dijéramos, juvenil. Que nos cuentes un poco tu experiencia, tu llegada a estas obras de teatro, ¿cómo fue? Sí, bueno, fue una sorpresa también encontrar las obras de teatro. Había sido publicada Paulina Lamberti en los años anteriores, pero había pasado prácticamente desapercibida. Era la época de la… cuando escribe Isaacs, estas obras de teatro, que son dramas juveniles, ¿no? Estaba muy en boga el drama histórico, típicamente creado por el romanticismo, ¿no? Bilbo y la novela histórica creada por Valde Scott. Son tres obras, tres dramas históricos, como les decía, en los cuales alguna tiene inclusive varios manuscritos bastante, con muchas correcciones. La Amy Robson, que veremos, representada, espero que con mucho éxito, se basa en una novela de Valde Scott. El texto de Isaacs es bastante cercano, bastante fiel a lo que es la evolución de la novela de Valde Scott. El texto de Hugo toma parte también, habla de la historia de los amores entre Lester y la reina Isabel, tiene conocimiento de la novela de Scott, pero el texto de Hugo me parece muy complejo y muy truculento. O sea, en cambio Isaacs hace una adaptación más centrada en los personajes y en las reacciones de los personajes frente a la situación. No es una obra de acción, no es teatro de enredo, no es teatro de acción, es teatro más bien de reflexión, de respuesta psicológica de los personajes ante las situaciones. Pues veremos qué opina el público al verla representada. Bueno, Mariette, y de la relación que tuvo en algunas de tus introducciones en los tomos, tanto de María como de teatro, es la relación que hay entre esa obra juvenil y María. Porque yo creo que sí explica mucho cómo tú sostienes la experiencia teatral juvenil de Isaacs. Fue fundamental para la escritura de María. Sí, yo creo que sí, porque primero él estudió en el colegio del Espíritu Santo de Lorenzo María Lleras, en donde había un culto por el teatro y los estudiantes redactaban obras de teatro, por ejemplo, por ejemplo, Santiago Pérez, Jacobo de Molay, y el colegio del Espíritu Santo de Lorenzo María Lleras se había convertido en un centro de atracción donde asistía el público bogotano a la representación de las obras que traducían a veces los mismos estudiantes, ponían en escena a los estudiantes y a veces redactaban ellos mismos. Entonces, yo creo que esa experiencia en el colegio del Espíritu Santo lo marcó, le dejó un gusto por el teatro. Y luego ese gusto por el teatro se refleja en las obras juveniles, comienza por la poesía y por los dramas históricos. También, inclusive en la poesía juvenil de Isaacs, encontramos con frecuencia pequeñas escenas dialogadas. Algunos poemas de juveniles de estilo todavía muy costumbrista o costumbrista. Encontramos el diálogo, escenas de guerra, me parece el diálogo, y yo creo que eso le suelta, digamos, la mano para el manejo muy ágil de los diálogos, tanto de la conversación como lo que posteriormente narrativa llamaron la subconversación, lo que el diálogo dice lo que el diálogo no dice, las palabras que se ocultan. Hay mucha subconversación, ¿no? María. María Teresa, y siguiendo con este tema del teatro, Alejandro González Puche en estos días en una entrevista que le hice después de ver el ensayo general de Emi Robsart, que veremos el 25 en el Teatro Jorge Isaacs, me decía que la suerte del teatro colombiano sería otra si se hubiesen montado esas piezas de Isaacs en el siglo XIX. Mi pregunta va es, hoy, ¿qué importancia merecen las obras de Isaacs, digamos, en la tradición literaria colombiana? Bueno, comparativamente, ¿no? Trabajando, teniendo en cuenta la evolución, lo que es el comienzo del teatro en Colombia, o el y las obras contemporáneas que conocemos, contemporáneas a las de Isaacs, ¿no? Yo creo que no es merece nada, hasta son mejores que muchas que son más conocidas, como obras de teatro. Tenía miedo, Isaacs, de publicar las obras, trató de publicarlas después de la edición de María, con un segundo tomo de poesía, tenía miedo de publicarlas sin haberlas visto representado, cosa que no sucedió nunca en ninguna de las obras de teatro se representó, hasta que se representaron acá, primero fue Paulina Lamberti y ahora Emi Robsart. En eso yo dejo la palabra a los especialistas en teatro, yo prefiero no invadir territorio ajeno. Si hubiera sido mejor o peor, o si hubiera sido distinta la historia del teatro en Colombia, algo hubiera cambiado, seguramente. Lo que sí sé es que la publicación de María, y hay que recordar que María fue publicada en el 67, y por esa época habían sido publicadas, sin mucho, seis novelas escritas, publicadas, han hecho seis novelas en Colombia, cinco o seis novelas, entre ellas la Manuela. Es decir, María marca el comienzo realmente de la novela colombiana, y la marca con pasos de gigante, porque después María fue no solo muy leída en Colombia, en toda Latinoamérica, sino también fue imitada en el país y fuera del país. Es decir, María sí significó un hito, es decir, no solo el comienzo, el comienzo por grande, de la novela colombiana, y dejó huella en la novela posterior, en los epígonos del romanticismo en América Latina, pero también en otras novelas, no necesariamente de estilo de corriente romántica. Bueno, entremos un poco más a María, que sé que es uno de los grandes aportes, porque es la edición crítica, dijéramos, para mí, príncipe, de un trabajo filológico de muchos años, de parte de María Teresa, de mirarlas, sobre todo la última edición que se conserva en Yerbabuena, la que revisó Isaacs antes de morir, y que muchos editores posteriores, incluida la de don Mario Garbajal, no tuvieron la oportunidad de consultar esa edición, que es donde están, dijéramos, los últimos correcciones que hizo Isaacs, fue muy corregida. Pero hablemos de esa faceta, es decir, María fue una novela muy corregida por Isaacs, inclusive se la ayudaron a corregir varios de sus amigos del mosaico, incluido don Miguel Antonio Caro, creo. Sí, hizo algún, no sabemos hasta qué punto hizo algunas correcciones gramaticales, le ayudó a revisar las pruebas, eso sí es cierto, que no es lo mismo que corregir el texto, revisar pruebas, y lo mismo que Margarita Caro. La primera, sí, revisa el texto, la novela tiene éxito, se publica en el 67, ya en el segundo, en la segunda edición, se hace en el 69, ya introduce algunas correcciones particularmente gramaticales, sustituyó el uso latinoamericano del pronombre en lugar del uso español. La gran revisión de la novela se hace, la hace Isaacs en el año 91, cuando piensa hacer una cuarta edición, la tercera edición es del 79, y allí retoca sustancialmente la novela en varios aspectos, sobre todo estilísticos, no presta mucha atención a la carencia de la oración, retoca, por ejemplo, elementos, algunas cacofonías, o reduce el lenguaje a lo esencial, quitando los elementos que no sean indispensables, sobre todo para la cadencia del párrafo de la oración. Sin embargo, esa edición que quería hacer en el 91 no se llevó a cabo y se siguió publicando María en las ediciones anteriores, repitiendo ya sea la primera edición o la segunda, la tercera no introdujo muchas, muchas, muchas correcciones. Las correcciones son fundamentales, son las del año 91, cuando él pensaba hacer una edición definitiva. Esta por primera vez se conoce, tiene acceso directo, tuvo acceso directo, Magrady, claro que ese mismo texto había sido entregado en 1922 a Tamayo, y Camacho Roldán, para la edición llamada definitiva. Ese es el texto que tuvieron en su poder los editores del 22, sin embargo, se tomaron unas libertades inexplicables para nosotros hoy día. Magrady restituye el texto original, basado en la edición del 79 con las correcciones autógrafas y todas las indicaciones minuciosísimas que yo explico ahí en el prólogo, en la introducción al tomo. Y sin embargo, a pesar de eso, se siguió editando la novela con múltiples erratas, no solamente en versiones primitivas, sino también conversar con erratas acumuladas a través del tiempo. Por eso fue necesario hacer una edición crítica también de María. Lo hizo Magrady y la hizo, y la volví a hacer yo. Por eso pretender, pues, disminuir el valor de la Magrady, que es una edición muy seria, muy rigurosa. Las diferencias, mi lectura y la de Magrady son mínimas. Bueno. Bueno, para que sigamos hablando un poquito más sobre María y la edición de María Teresa, vamos a ver otra nota y ya regresamos a esta conversación con María Teresa Cristina. En mayo de 1867, cuando se publica en la imprenta de don José Benito Gaitán, en Santa Fe de Bogotá, ¿no?, la primera edición de María. Lo importante que hay que destacar allí es que al día siguiente de la edición de María, el libro empieza, digámoslo así, a tener una resonancia nacional y una resonancia internacional desde España pasando por México hasta Argentina. Quizás Isaac, antes que los modernistas, fue el primero en pensar que el paisaje latinoamericano podría servir como un marco de la literatura, porque luego es muy fácil pensar que lo que hicieron los modernistas, lo que hizo León de Grey, por ejemplo, con poemas que narran la geografía colombiana, pero el Adán, el Adán de la literatura, es Isaac. Es definitivamente leer el paisaje, vivenciar el paisaje, comprender el paisaje vallecaucano en toda su pureza y en todo su esplendor y en toda su riqueza. Es visitar un paisaje desafortunadamente acabado, definitivamente destruido por la mano del hombre, por el proceso de avance de la industrialización. La vida de don Jorge Isaac también fue una vida romántica, o sea, él también fue alta en las últimas consecuencias, luchó por la construcción de una nación regional unida y fracasó en ese intento. Efraín, como el hijo mayor de esa familia, no ofrece la menor resistencia a la voluntad patriarcal, a la voluntad paterna. María se ofrece resistencia. Es más, también desde una cierta lectura es posible pensar que una cierta resolución o un cierto ánimo de no vivir que se produce en la protagonista es producto precisamente de esa rebeldía suya. No puedo vivir con Efraín, pues no vivo. Bueno, María Teresa, después de esta nota hay varias preguntas que hemos preparado para esta charla contigo y una es el éxito tan contundente que tuvo María después de esa edición en el 67 y que empezó a regarse por todo el continente. Es decir, si hubo un autor colombiano pirateado, Jorge Isaac, no vio un duro de todas las ediciones que se hicieron en México, las que se hicieron en Argentina, las que se hicieron en Chile. Salían, pero en esa época no se pagaban derechos o no había forma. Hay alguna carta de la… creo que esa justo cierre en México pidiéndole la posibilidad de que hay algunos recursos de las publicaciones que se han hecho de su novela. Pero bueno, esto es lo anecdótico de los avatares de un escritor como Isaac en el siglo XIX. Lo que yo quiero preguntarte es, ¿a qué crees tú que se debe el gran éxito de la novela en ese contexto en el que aparece? ¿En América Latina? En América Latina y en Colombia. Bueno, en América Latina es reconocida, es curioso, es reconocida como una novela americana en varios países de América Latina. Tuvo mucho éxito en México, fue reproducida en la sección de folletín, en los folletines de los periódicos, lo mismo en Argentina, en Chile. Entonces, ese sello de americana se reconoce en América Latina ahí en su paisaje, sobre todo, básicamente, ¿no? Pero recordemos que cuando, por ejemplo, Chateaubriand reproduce el paisaje de América, se lo inventa, nunca había estado y entonces ese misisipio de Chateaubriand es un misisipio totalmente inventado. Isaac se observa y presenta una naturaleza idealizada, hermoseada, preciosa, pero real. La historia de amor, además, íntimamente regada con la naturaleza, yo creo que tiene mucho que ver también con el éxito de la novela entre el público latinoamericano. Y no pensemos que fue bien recibida solamente por el público femenino. Uno puede pensar que María se volvió muy popular entre el público femenino, ¿no? Recuerdo, encontré hace poco, no me acuerdo en qué periódico, un joven, un hombre ya de edad que recordaba su primera lectura de María y confiesa, me acuerdo quién era escritor, pero en fin, dice, lloré de amor y aún no había amado, ¿no? El adolescente que al leer María llora de amor, es decir, ese amor que he imaginado, porque obviamente el adolescente lloré de amor y aún no había amado, ¿no? Fue muy leída también por el público masculino, no solamente femenino. Entonces, hay una identificación a través de la idea de nacionalidad, ¿no? De nacionalidad, de identidad americana, no solamente regional, colombiana o caucana. Bueno, hay que también reconocer los méritos intrínsecos de la novela en cuanto a la forma narrativa, el manejo del lenguaje, que fue reconocido desde el comienzo por parte de los lectores contemporáneos. Bueno, García Márquez, que fue un lector de María y que en su balance de la literatura colombiana fue de los pocos libros que salvaba, ese famoso ensayo del que se titulaba, se tituló la literatura colombiana un desastre de la nación, salvaba a María. Y una de las cosas que sostenía García Márquez era que Isaac conocía el oficio de novelista. Tú has curucuteado mucho en esa parte de Isaac, sobre todo las lecturas de Isaac, aquello que todavía se conserva en el fondo Isaac de la Biblioteca Nacional de Colombia. Hablamos un poquitico de ese oficio de Isaac, de esas lecturas que tú rastreas. Pues, bueno, conocía los clásicos, obviamente, españoles. A mí me llamó mucho la atención en el fondo del Isaac, de lo que se conserva, por ejemplo, una lectura de Salambo con anotaciones. Bueno, claro que eso es posterior a María, ¿no? La lectura de Salambo, pero tal vez él debía estar pensando en comprender, por ejemplo, el arte de escribir las crueldades más terribles, ¿no? Que es Salambo de Flaubert. Y anotaciones de varias obras, bueno, de novelistas españoles. Ahora, desafortunadamente, lo que se conserva en el fondo Isaac no es mucho. No puede decir mucho de las lecturas de Isaac, porque Isaac, ustedes saben, que viajaban de una parte a otra, se desplazaban mucho, de manera que los libros, inclusive los que se conservaron de la casa de la sierra, más o menos, fueron muy pocos. Entonces, toca hacer un trabajo comparativo, viendo cuáles son los libros que se conservan, que están en el fondo Isaac, mucho tuvo que venderlos, entre otras cosas. Y los que cita en sus escritos, que son escritos, como veíamos, muy diversos entre sí. ¿Cómo los cita? ¿A qué nivel? Sí, parece que Isaac estaba buscando un camino distinto después de María para la narrativa. La trilogía del Cauca quería buscar ya procedimientos nuevos, distintos, pero no sabemos muy bien. Lo que ha quedado de esas obras posteriores a María no permite formular un juicio muy claro acerca de las posibilidades. Se documentó, pues, mucho, eso sí, sobre todo el periodo de las… inmediatamente posterior a la independencia, o de la independencia hasta el 54. Bueno, María Teresa, y volvamos a un tema que es muy tocado y objeto de, dijéramos, de interpretaciones en la historiografía colombiana. Y es que una corriente muy fuerte de la historiografía colombiana considera que María no da cuenta de la época, porque solamente el amor, la historia de amor se ha encasillado por ahí, se ha encapsulado y se ha congelado porque se ha repetido por muchas décadas solamente el pato amoroso de la novela. Pero no se ve otros aspectos, es una crítica. Y la otra que sí ve en la novela un montón de elementos que muestran que Isaac estaba muy consciente, por ejemplo, en el caso de la esclavitud, y que cuando él escribe ya Isaac, era un hombre muy tocado por las ideas radicales, por el abolicionismo, que había en él ya una actitud distinta y que está de alguna forma muy sutil, pero está planteada en la novela. Un poco la pregunta es para que tú que conoces también la novela, te refieras un poco a este aspecto. Bueno, en cuanto al anti-esclavismo de Isaac, eso es evidente. El padre, la figura del padre es idealizada dentro de la novela, porque el padre no fue anti-esclavista, como uno podría deducir de la lectura de la novela. Yo encontré unos documentos que defendía el derecho, por ejemplo, firmado con otros terratenientes del Cauca, que reconocía el derecho de pegarle al esclavo de Matras con tal de que no lo matara, y que eso estaba justificado por la Biblia. Por ejemplo, no fue anti-esclavista. Dentro de la novela es obvio que la postura de Isaac es contraria a la esclavitud, es una denuncia a la esclavitud. En cuanto a tomar María solamente como la idealización de un pasado, y una novela que no tiene en cuenta el presente, es olvidar que la novela es un recuerdo, es un recuerdo de un mundo que ha terminado, ¿no? Efraín relata en pasado, y Efraín desde la primera página de los hermanos de Efraín, que se titula Los hermanos de Efraín, Efraín ha muerto. Y no sabemos en qué circunstancias, pero sugiere aquella horrible noche, el primer fragmento del primer texto de la novela, aquella terrible noche, ¿qué pasó? Cada cual puede imaginarse lo que quiera, fue algo terrible de todas maneras. Efraín ha muerto y deja el libro de sus recuerdos. Es el recuerdo de alguien que ha perdido la amada, la casa, la patria, porque anda errante el hombre que pierde las raíces. Ese es el Efraín de la novela. Efraín no es solamente el que recuerda los momentos felices con María, sino Efraín, el Efraín, que es el que da esa doble, esa distancia temporal dentro de la novela, es el Efraín que ha perdido su mundo. Todo, la totalidad de su mundo. No solamente la amada, la casa, él. Y el mundo que se le derrumbó, ¿no? El desarraigo. Entonces, yo creo que para... Se no se puede tomar solamente como una idealización de la... De esa sociedad patriarcal de la hacienda, ¿no? Porque ese es un mundo que ha terminado. Y que cuando él le escribe ya hay una distancia que le permite dar por terminado. También, claro, la novela es del 67, sí. Y también en sus escritos siempre, en sus escritos de periódicos siempre se refirió en términos muy positivos y de la... Acerca de las ideas de libertad para los esclavos, de la esclavitud. Y defendió también en algunas oportunidades a los libertos, los mulatos. Bueno, María Teresa, en los años 50 creo que en la crítica colombiana el primero que se refirió a las marcas, dijéramos, semíticas en María fue el expresidente Alfonso López Miquelsen. Tiene un bello ensayo que está en el Centro Virtual Isaacs. Quiero preguntarte, es decir, esa beta que hay tan fuerte en Isaacs, la de sus orígenes judíos, que hacen parte un poco también de sus cuestionamientos espirituales con el cristianismo y luego con la masonería. Un poco que nos... Tú que has visto toda la obra y has seguido su evolución, nos cuentes un poco alrededor de eso, de decir qué tanto marca ese origen con los cambios luego al liberalismo radicales. Se trata de un hombre que se cuestionó muchísimo interiormente en un contexto muy adverso, muy conservador, pues de un catolicismo ultramontano que le tocó sufrirlo en vida con sus reformas educativas. Bueno, claro, todos sabemos las asociaciones que establece Santa María y las jóvenes de la Biblia, la iglesia bíblica que está impresa no solamente en la novela María, sino también en algunos poemas, por ejemplo, la tierra de Córdoba, las imágenes bíblicas que retornan o las evocaciones bíblicas que retornan con frecuencia. Isaac se sentía como de una doble raíz, judía y cristiana, y nunca, a diferencia de otros, pues nunca trató de ocultar su origen hebraico por parte del padre. Por parte de madre, pues habría que hacer más, parece que no. Origenes como más bien que venía del reino de Nápoles, ¿no? Los carpetas, lo asumió y lo defendió y fue muy atacado, como sabemos, también por sus raíces, por sus ancestros judíos. Fue en Medellín donde salió un panfleto terrible, dicen hay que conseguirlo y leerlo con cuidado, pero se ha atacado con frecuencia por ser judío. María Teresa, y en el caso de sus exploraciones en las tribus indígenas del Magdalena, hubo ataques muy fuertes de parte de don Miguel Antonio Caro, que lo consideraba un darwinista peligroso. Es decir, cuéntanos un poco esa participación de Isaacs, que está en el tomo de las tribus indígenas del Magdalena en la Comisión Corográfica, y bueno, ¿por qué causó tanta roncha, dijéramos, esos informes de Isaacs, que hoy, como lo vamos a ver en este simposio, son preciosas las observaciones, las descripciones? Así no hubiese en ese momento una gran bibliografía y desarrollo de la etnografía, pero Isaacs en eso fue pionero. Cuéntanos un poco alrededor de esa faceta de Isaacs. Bueno, en realidad lo que dice Isaacs en las tribus indígenas del Magdalena, es una frase incidental, de ahí se agarra don Miguel Antonio, que obviamente no le había perdonado el hecho que hubiera pasado a las filas de radicalismo para armar y además pensaba que había abandonado las musas por dedicarse a otras actividades. Además don Miguel Antonio Caro tenía un profundo prejuicio contra la novela, porque la novela era lecturas perjudiciales, según él era una lectura perjudicial para las jóvenes. Don Miguel Antonio Caro, además, por ese prejuicio que tenía contra la novela, nunca reconoce que María es una novela, siempre habla de María como un idilio. La teoría del idilio ha sido retomada en otros contextos más recientes y muy distintos. Es María una novela, no es María don Miguel Antonio Caro, no es una novela, sino un idilio, y no le perdona, como decía, a Isaacs haber cambiado de partido, inclusive cuando Isaacs intenta una reconciliación o establecer algún contacto con Miguel Antonio, en 1980 el Miguel Antonio Caro es impasible. Es una manera de atacar, digamos, utiliza esa frase que pronuncia, que escribe en las tribus indígenas del Magdalena para atacar no solamente a Isaacs, sino también a todas las ideas radicales. Isaacs sí creía en la evolución de las especies. Bueno, pero en fin. Había leído a Darwin, seguramente. Sí, 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 después en otro, ahora no recuerdo dónde, pero él cita a Darwin o después en algún otro escritu, habría que buscarlos. Bueno, hay una faceta que es muy interesante. Yo cada que hablo con María Teresa en Bogotá y le pregunto qué está haciendo. La última es la recopilación de la correspondencia de Isaacs con muchas personalidades del continente y de Colombia, que cuando se trata de conocer, dijéramos, la vida de un hombre tan importante como lo fue Isaacs, pues arrojan muchas luces para entender su personalidad, para entender su mundo de preocupaciones intelectuales, sus posicionamientos políticos y filosóficos. Quiero que nos cuenten un poquitico, dijéramos, cómo ha sido este proceso tuyo de recopilar esas cartas que sé que tú de todas maneras por buscar una carta haces viajes y buscas personas. Y bueno, qué ha sido este proceso y qué hay de importante en esta correspondencia, que es el último volumen que ha entregado María Teresa con el que aspiras a cerrar el proyecto de la obra completa. Bueno, pues cartas inéditas, no muchas, unas de Miguel Antonio Caro cuando yo las transcribí eran inéditas, después de publicar. Unas cartas a Miguel Antonio Caro, unas cartas a unos familiares, a unos amigos de Medellín, una familia amiga de Medellín. En realidad lo que se conoce de la correspondencia de Isaacs es muy poco porque debió tener una correspondencia enormemente voluminosa y con muchos personajes ilustres y otros no tan ilustres, tal vez más interesantes. Lo que está siendo publicado, yo no sé dónde están los ejemplares, no sé los originales, no he podido conseguirlos de manera que tengo muchas dudas acerca de las transcripciones de esas cartas. Parece que hay errores o de ratas o de transcripción, sería bueno poder conseguir los originales. Ahora, el profesor mayor, como decía Darío, ha encontrado todo un acervo de cartas de la época del camino de Buenaventura y él se referirá a esas cartas. Es una lástima, por ejemplo, que se haya perdido, hasta donde yo sé, ojalá alguien descubra dónde andan esas cartas, aunque sean algunas, la correspondencia con Adriano Páez, que es una figura del siglo colombiano muy poco conocida y un periodista de los más activos y los más innovadores en el siglo XIX colombiano, periodista que se dedicó sobre todo al periodismo literario. Sería, lo ideal sería poder tener un acervo de correspondencia bastante significativo, porque con sus amigos se sincera, y dice unas cosas realmente despiadadas a veces acerca de lo que piensa, acerca de algunos contemporáneos. Por esa razón, es una lástima que Max Grillo, cuando tuvo en su poder las cartas de Jorge Isaacs, Adriano Páez, decidió, digamos, expurgarlas, recortarlas y publicar solamente fragmentos que no hirieran mucho las sensibilidades de los contemporáneos. Bueno, le recordamos a nuestros televidentes que ya pueden descargar en la página del Centro Virtual Isaacs y en otras páginas de Colombia y de otras bibliotecas la obra completa de Jorge Isaacs, que ha sido publicada gracias a la labor de la Universidad Externada de Colombia en coedición con la Universidad del Valle. Este es un emprendimiento que creo que va a ayudar muchísimo a los futuros estudiosos. Y quiero ir cerrando esta conversación contigo, María Teresa. ¿Qué crees tú como investigadora que sigue, que falta de aquí en adelante sobre Jorge Isaacs, de realizar en la investigación como con Jorge Isaacs, brevemente? Bueno, yo creo que trabajar más los aspectos, digamos, literarios de María. Hay muchos artículos sobre María, pero todavía se puede trabajar, se puede trabajar bien desde el punto de vista literal. Isaacs, hacer desde el punto de vista de la poesía sobre todo. Hacer unos trabajos de análisis rigurosos sobre la poesía de Isaacs, porque eso era el lugar común decir que Isaacs es mal poeta. Esto lo dijo García Márquez también, que admiraba a María, ¿no? Pero es que yo creo que Isaacs conoció de… perdón, García Márquez debió conocer ver de Isaacs algunos poemas juveniles, los que publicó en el mosaico. Y eso tampoco fueron muy reproducidos, ¿no? Entonces, yo creo que merece un estudio de la poesía de la poesía de Jorge Isaacs, detenido, sin prejuicios. En cuanto a su… dentro de la historia literaria colombiana, su relación con el teatro contemporáneo y con el futuro del teatro, por ejemplo, es un estudio que también debe hacerse. Y lo que me interesaba a mí también al recuperar los escritos de Isaacs, era conocer un poco más ese mundo complejo de la segunda mitad, terriblemente dramático y violento, inclusive con todas las asociaciones de guerras civiles, conocer un poco más esa segunda mitad del siglo XIX, sobre la cual me parece que hay bastantes lugares comunes. Yo creo que puede ayudar la lectura de los escritos de Isaacs a conocer mejor en la segunda parte del siglo XIX colombiano. No solo el Cauca, pero es que el Cauca era medio país, recuerden, ¿no? Durante la época del federalismo. Y el Cauca marcaba la batuta. Claro, manejó la política colombiana todo el siglo XIX. Bueno, María Teresa, muchísimas gracias por todo lo que nos has dicho. ¿Esperas qué? No, no, digo, yo espero que es, y ya veo que en parte pues hemos logrado nuestro objetivo, que era, tuvimos una complicidad, y yo, hemos logrado nuestro, que es poner a interesar a la gente por estos temas, y estudios sobre el tema. Y un estudio sobre Isaacs, es al mismo tiempo un estudio sobre su época, la relación de Isaac con la gente, y los sucesos contemporáneos, la ideología contemporánea, las peleas contemporáneas, etcétera. Bueno, muchas gracias, María Teresa, por estar aquí, y en otra oportunidad seguiremos conversando. Aplausos. 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 Gracias.